A partir del 19 de presente mes se da inicio el receso invernal para toda la comunidad universitaria y regresamos a la actividad presencial y virtual el 2 de agosto. En este momento hemos transitado la etapa final de presentación de actas de regularidad por parte de los docentes para que nuestros estudiantes se puedan inscribir en los exámenes finales que ahora se van a suceder a partir de la semana que viene. Por otro lado estamos trabajando también con las unidades académicas en la identificación de cuáles asignaturas se van a desarrollar en la presencialidad del cuatrimestre que viene. Los docentes son consultados al respecto atendiendo a un criterio de mínima presencialidad, gradual y progresiva presencialidad en particular para con los estudiantes avanzados de los últimos años que posibiliten su graduación. Ese listado de materias del segundo cuatrimestre serán publicados la semana que viene para que con todo el tiempo necesario los estudiantes, docentes puedan organizar su realidad personal para poder asistir a las clases presenciales del segundo cuatrimestre. También hemos tenido comunicación con las unidades académicas y ellas han provisto, a la Secretaría General y a la Secretaría de Extensión Universitaria, el listado de las materias que se van a tomar exámenes finales presenciales para que la institución, desde el rectorado, puedan llevar adelante todas las acciones pertinentes en la prevención de contagios. Por supuesto que estas acciones que yo menciono de capital se están llevando también adelante para las sedes regionales del interior y delegaciones para los casos efectivos.